Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema que puso en jaque al mundo hace más de 20 años. El SIDA, el VIH, es una infección viral. Vamos a entender bajo la mirada de la biodescodificación. Desde ahorita les voy diciendo que según la biodescodificación el SIDA no existe. No vamos a plantear por qué dice esas cosas, pero comencemos. El SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad causada por el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y lo que hace el VIH es que se interfiere con la capacidad del cuerpo de protegerse, porque afecta el sistema inmunológico. Destruye los glóbulos blancos y sabemos que los glóbulos blancos son los soldados o la policía del organismo, la que va a chequear que no entren y que si entran elementos extraños a la sangre, el cuerpo, ellos se encargan de combatirlo. Yo te invito ahora a que veas el video de sangre para que te des una idea más clara de qué papel juegan en los elementos de la sangre. El VIH se dice que es una infección de transmisión sexual, aunque también puede transmitirse por contacto con sangre infectada, por inyectarse drogas ilícites o por compartir agujas. No existe la cura para el VIH o para el SIDA, pero los medicamentos pueden ayudarte a aliviar los problemas y evitar que aumente. ¿Cómo te das cuenta que puedes tener SIDA? Porque tienes fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular. Acuérdate que afecta tu sistema inmunológico, entonces cualquier problema se va a reflejar. Te pueden salir llagas en la boca, glóbulos linfáticos inflamados, diarrea, tos, sudores, problemas renales, problemas del hígado. Sin tratamiento, el VIH se convierte en SIDA en unos 8 o 10 años. Hay que distinguir, el VIH es el virus. El SIDA es cuando el virus ya dañó nuestro sistema inmunológico. Esto hay que tenerlo bien claro, porque tú puedes tener SIDA toda la vida y no vas a... Puede ser cero positivo, como le llaman, que tienes el VIH en tu organismo, pero no tienes SIDA. Ahora, cuando aparece el SIDA es porque existe un grave daño en el sistema inmunológico. El VIH es un producto de un virus. Se dice que el virus viene del chimpancé. Aunque se ha dicho que exactamente no han encontrado el virus. Y ahí hay una discusión muy amplia. Hay quienes dicen que sí hay, otros dicen que no hay. Puede transmitirse a través del contacto sexual, la inyección de drogas, agujas, contacto con la sangre infectada. O bien la madre que tiene SIDA cuando da a luz un hijo por el parto de la lactancia. Puedes tener el virus del VIH con pocos o ningún síntoma durante años antes que se convierta en SIDA. Para contagiarte del VIH, la sangre infectada del SIDA con las agresiones vaginales debe ingresar en el cuerpo. Ahora. Tener relaciones sexuales, el virus puede ingresar en el cuerpo a través de fisuras que puedas tener, llagas. Es importante entender que el VIH no lo contraes abrazando, si besas, si bailas o le das la mano al hijo de infección. Es a través del fluido. Antes de comenzar a evaluar bajo la mirada de la biodescodificación, tenemos que, es bueno, yo te invito a que te suscribas al canal, le pongas en los comentarios qué te pareció, le des el dedito arriba, le des a la campanita y lo compartas. Vamos a entender un poco la historia del SIDA. Eso pasó, creo que como 1983, 80 y algo. ¿Qué pasó? Comenzaron a decir, primero, que el SIDA venía de los homosexuales. Ahora, yo no estoy ni a favor ni en contra de los homosexuales. Pero, sin embargo, era muy fácil para que entre la noticia la gente, es buscar un grupo que socialmente no era aceptado. Acuérdense que hace más de 20, 30 años, el ser homosexual era una aberración, era un pecado, era perseguido, era ocultado. Entonces, era fácil decirlo. Imagínate, te pongo un ejemplo. Tú eres en tu barrio, tu cuadro, tu aldea. Y entre toda la gente de tus vecinos, hay uno que no te cae bien. No sabes por qué me no te cae bien. Entonces, algo no veo, no veo que algo no está bien. Tú no sabes, puede ser química, empatía. Entonces, viene otro que peleó con ese vecino y te dijo, oye, ese vecino es ladrón. ¿Y tú qué vas a saltar? Y vas a decir, lo sabía. Porque como yo tenía la idea que algo tenía malo, entonces yo necesitaba una confirmación de cualquier persona, así fuera mentira, para sustentar que era cierto. Y eso pasó con la comunidad gay. Entonces, lo primero para vender la noticia era, los homosexuales transmiten el SIDA. Imagínense en esa época, ¿ok? Entonces, todo el mundo, como socialmente, teníamos la idea que era mal visto, un pecado y todo. Entonces, entró muy fácil la noticia y todos comenzamos a echarle la culpa, que era transmisión de los homosexuales. Pero, como les dije, eso no es cierto. Es a través de intercambios de fluidos. Tú puedes darle un beso a alguien, pero si tienes llegas en la boca, entonces el SIDA se te puede transmitir por ahí. Tú puedes estar en transfusión de sangre, en una operación, y si por alguna razón, por mala suerte, está infectada, ya sea por negligencia de la parte médica, te contraes el SIDA. Y no eres homosexual, ¿ok? Hago esta pequeña observación para que nos demos cuenta que somos, digamos, somos adoradores de la media, de la prensa, de la televisión. Que nos dicen, párate, nos paramos, siéntate, nos sentamos, bájate el pantalón o nos bajamos. No, tenemos el criterio de investigar, de leer, de preguntar, de chequear. Ahora solo decimos si la comentadora, que parece un desgraciado, me dice que el SIDA es así, se lo creemos. Lo mismo ha pasado ahora últimamente, ¿no? Con la famosa pandemia, que nadie chequeó nada, solo nos dejamos llevar por las noticias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por eso es que para la biodescosificación el SIDA no existe. Imagínate, por ejemplo, que por alguna razón te detectan el SIDA. ¿Qué crees que puede pasar? En ese tiempo, cuando comenzó, si tenías SIDA, definitivamente te consideras un apestado. No podías acercarte a nadie, no podías mirar a nadie, no podías tocar a nadie. Entonces, si bajo la mirada de la biodescodificación, los shock emocionales son los que generan problemas. Entonces, imagínate, le llamaban la peste rosa porque le salían manchas rosadas y comenzaban con tos. Tú tienes SIDA, lo primero que tienes que hacer es callarte. La tos es para no callar, para no hablar, para no comunicar. Porque lo que voy a decir, no lo puedo decir. Las manchas rosadas en la piel. La piel es contacto. ¿Qué pasaba? Me separaron, me aislaron. No soy bien visto. No quieren contacto conmigo. Ahora, eso pasaba en la parte después, cuando ya aceptabas que no te van a ver. ¿Ok? Pero cuando estás en el conflicto, no aparecen las manchas. Después, cuando dices, bueno, ya me aislaron. Ya estoy solo. Comienza la etapa de curación, entonces salen las manchas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir viendo esas partes. Se dice que los virus es una nueva forma de información. Al final, el virus no es un ser vivo. Es como una proteína. Y se dice que puede ser que no aceptas el cambio en la vida. Bueno, bajo la mirada de la biodescodificación, entendemos que el problema viene del proyecto sentido. Si no sabes lo que es proyecto sentido, yo te invito a que te suscribas al canal. Y que busques entre los videos, hay un video de proyecto sentido que te va a interesar. ¿Qué es lo que está pasando en el proyecto sentido? Hay una sensación de rechazo desde mi nacimiento. Y que la vivencia de los padres, yo la voy a percibir. Me imprimen, me instalan un programa de que no soy aceptado. Que no debo estar y que debo desaparecer. Y eso me lleva a que inconscientemente debo hacer cosas que me lleven hacia la muerte. Y cuando digo esto, es que hago que mi organismo genere una forma de eliminarme. La mejor forma de eliminarme es combatiendo mi sistema inmunológico. O entonces me siento libre de que cualquier cosa, cualquier problema, me dañe y me mande. Porque siento que no debo estar aquí. Y en el proyecto sentido existen tres conflictos para el SIDA. Programa de muerte. Debo de morir, no debo estar aquí. Condicionan mi nacimiento, mi vida. O sea, voy a nacer si es que cumplo ciertas condiciones. Y se rompe la unidad familiar. Yo no soy parte de la unidad. Yo vengo a romper. Cuando decimos, por ejemplo, una sentencia de muerte. Cuando los padres dicen, tenemos dos hijos, tres hijos. Si te embarazas de nuevo, te deshaces de él. No lo quiero tener. Ese es el pensamiento inicial del proyecto sentido. O de repente dice, quería solo dos hijos. Uno nuevo que viene y yo ya no lo considero un hijo mío. Ese ya es tu problema. O puede ser, yo quería puras niñas, puros niños. Si nace varón, no lo quiero. Ese es, ¿para qué vienes? No te quiero, es mejor que estés muerto. Ese es el mensaje inconsciente. En la segunda parte, ¿qué nos condiciona el nacimiento? Cuando dice, yo no quiero más hijos a menos que sea varón o a menos que sea mujer. Estoy condicionando. Y si tú no naces con el sexo que ellos quieren, entonces, ¿para qué has venido? Puede ser, yo no quiero más hijos a no ser que me mude de esta casa. Porque considero que la casa es pequeña. Entonces, si vienes al mundo, tú no lo has recibido, tú no lo quieres. Aunque puede ser, si este hijo no viene sano, mejor que ni nazca. Sano o nada. Entonces, me condicionan el nacimiento. Cuando hablamos que rompo la unidad, es que, acuérdense que la pareja hace una unidad. Viene un hijo, bien, se completa, se vive, se hace la unidad. Vienen dos, quizás también. Pero, ¿qué pasa? Ellos de repente ya no quieren un hijo más. Y de casualidad sale embarazada tu mamá. Inconscientemente, tú estás de más. Rompiste el concepto de unidad de esa familia. Tú no perteneces a la familia. No deberías estar acá. Tu existencia no es agradable, no es útil. Ahora, como si eres cero positivo, estás evidenciando que antes de nacer ya tenías un programa. Ya tenías un programa biológico de desvalorización. Atentado contra mi integridad. Miedo, porque tengo miedo de nacer. Porque no soy deseado, no soy querido, no soy esperado. Y separación. Me van a aislar. Se dice que puede ser sentirte que eres el fruto de una actividad sexual no deseada. Quizás esto puede generar que si tengo una relación heterosexual puedo procrear. Entonces, yo no me permito eso. Y quizás, por eso quizás, mantengo una relación homosexual. Porque con una relación homosexual no voy a procrear. Han cambiado los tiempos, ¿no? Ahora se pueden adoptar. Se habla también que puede haber una constelación en biodescodificación. La constelación, te invito a que te suscribas al canal y que veas lo que es una constelación esquizofrénica. Eso es cuando se dan dos conflictos en simultáneo. Entonces, hay el conflicto de separación y miedo a una muerte violenta. Entonces, ¿qué significa desde que nacemos? Que el nacimiento es igual a muerte. Entonces, yo voy a ir desarrollándome con la intención que en algún momento yo voy a generar un programa de muerte. Y otra vez les digo, la mejor forma de morir es bajando todas las defensas. Me siento vulnerable a todo lo que venga. Me siento desvalorizado con respecto a la familia. Y esta puede ser real o simbólica. Acuérdense, la familia puede ser tu trabajo. La familia puede ser tus amigos. No solamente es papá y mamá. Es como tú lo percibes. Siempre hemos hablado que en la biodescodificación es como tú percibes las cosas. No es el evento, sino cómo yo vivo el evento. Cómo entra a mis sentidos el evento. Sientes que eres una molestia en la familia. Que eres una carga. Que estás de masa ahí. Y hay una culpabilidad y autodesvalorización. Y frecuentemente existe una relación en donde no está bien ni la sexualidad ni el amor. Siempre te preguntas, yo no debería estar aquí. Porque inconscientemente no te quisieron. No viniste como ellos querían. Entonces ese programa viene contigo. Acuérdense que cuando en la biodescodificación, así como no existe la metástasis, en el SIDA, ¿por qué nos enfermamos de varias cosas? Porque conforme va avanzando, yo me siento, imagínate, tiene SIDA. Primero no puedo decirlo, tos, garganta. Después me separan, piel, macha rosada. Después nadie me quiere, no tengo que trabajar. Me voy a morir de hambre, hígado. O riñón. O sientes que la vida te hizo una porquería. No es justo. Entonces puede ser colon. Por eso es que con el SIDA te vas desvalorizando poco a poco y vas a contraer muchas enfermedades. Miedo a morir, pulmón. Entonces vas a ver que lo que aparece después solo es consecuencia de los eventos emocionales, los shock emocionales que vas a ir viviendo conforme avanza la enfermedad. Bueno, chicos, recuerden que esto es una opinión bajo la mirada de la biodescodificación. Te invito a que continúes tus tratamientos, tus visitas al médico y que sigas lo que tiene que ser médicamente. ¿Ok? Gracias. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte, ponerte el dedito arriba, darle a la campanita y compartirlo. Nos vemos en la próxima.